Lo mencionado allí es que pues hay como dificultad en la presencia de los profesores, de las personas que van a estar allí pues impartiendo todas sus enseñanzas, los decanos más exactamente y pues esto preocupa para esas personas que ya están allí realizando pues esta preparación en la Universidad de la Amazonía. Por eso pues la diputada Opelia Quitián exponía este tema allí en la plenaria de la Asamblea Departamental y pues queremos hablar con ella pues para que nos informe sobre qué peticiones o qué información han recibido ustedes de los estudiantes y bueno, esto preocupa grandemente porque hay muchas personas que están interesadas en profesionalizarse. Diputada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muy buenos días y bienvenida. Buenos días Arley, buenos días a Laura, a Ingrid, a Omar y a todo el equipo de trabajo de Marandúa y un especial saludo a toda la comunidad guaviarense que está conectada con Marandúa en este momento. ¿Qué están diciendo los estudiantes, diputada? ¿Qué han recibido ustedes, digamos, de como preocupación de ese programa y de la universidad? Bueno, lo que manifiestan sobre todo los de Derecho, la Facultad de Derecho, es que ellos ya entran al tercer semestre de esta carrera y que hay algunos que tienen algunas áreas donde ni siquiera conocen el docente, y que hay otras donde a veces ellos… para nadie es un secreto que ellos vienen del retorno, que vienen de otros municipios cercanos y que llegan a la clase y que no, que hoy no tienen la clase porque el docente está ocupado en otras… en sus quehaceres, digamos, en los cuales están nombrados en algunas entidades, ¿sí? Entonces, lo que sienten es que se están quedando flojos en ese tema de la educación superior y que a la larga yo lo manifiesto y siempre he dicho, si no salen bien preparados, pues van a tener dificultad en su vida laboral, en su vida profesional, en que siempre los van a tildar de que los estudiantes de la Amazonía, de la Universidad de la Amazonía, de la sede de Guaviare, pues que no son… digamos, no van a salir bien preparados y esto los va a perjudicar porque… pues porque no es lo más conveniente y muchos padres dejaron de sacar sus hijos para el interior del país por querer darse la oportunidad y porque ese es el propósito, ese fue el propósito de esta universidad, de formar a nuestros hijos acá con todas las… con todas, digamos, los reglamentarios, las garantías de que ellos tengan un buen futuro como profesionales, como hijos del Guaviare, como personas que se prepararon acá en el Guaviare y la verdad se está evidenciando que al parecer no es así. Se están quedando cortos. Esto que yo estoy manifestando acá, Laura y equipo de trabajo y comunidad guaviarense me lo manifestaron estudiantes del programa de Derecho, ¿sí? Madres, madres preocupadas porque uno como mamá que está, digamos, invirtiendo y que está al lado de sus hijos para que se preparen bien, están preocupadas con esta situación. Diputada, más o menos, ¿cuántas personas o cuántos jóvenes están viéndose afectados precisamente por la falta de docentes? El grupo que hay más o menos está entre 45 y 50 estudiantes del programa de Derecho. Es que, es que, como van por semestres, ya ellos van avanzando en el primer, segundo, ya van para el tercer, el tercer semestre. ¿Han dicho de qué materias hacen falta esos profesores o en qué, en qué sí, en qué materias? Pues, sí, tengo conocimiento de uno especialmente que es la economía. Sí. Entonces, yo hablaba con una persona y me decía, no, es que la universidad, aquí no hay ese profesional porque lo piden con una especialización también. Entonces, yo le manifestaba a la persona con la que hablé, les dije, es que no es problema a los estudiantes, es problema a la universidad que ella debe garantizar toda su planta de docentes. Si no lo hay acá, si no lo han conseguido el tercer semestre, ya quiere decir, ya pasó un año, ¿sí? Ya pasó un año, ¿cómo es que en un año la universidad no va a solucionar y no va a traer un docente de afuera? Claro, si no le va a pagar lo que se, lo que pide y lo que realmente debe pagarle, pues, ningún especialista, economista especializado se va a venir a trabajar al Guaviare. Y hay que decir que ustedes en la Asamblea hacen este control, diputada, porque hay una estampilla que ustedes aprobaron. Claro. Que para, digamos, que tiene un propósito y un nombre particular y es Universidad de Amazonía. Laura, ustedes saben que yo he sido muy crítica de este tema y que siempre lo manifesté que cuando se aprobó el terreno, la donación o el comodato del terreno, yo dije, yo voto esto porque yo no quiero recibir garrotazos políticos más adelante y de la comunidad que diga que la diputada estuvo en contra de eso. Pero la verdad es que por la emoción y por pensar en el futuro profesional de nuestros hijos, lo hice, yo lo hice en ese entonces porque vi que era bueno. Luego se aprobó la estampilla que quedó un monto demasiado alto que yo diría, Laura, que van a pasar esta generación y otras y no se va a recaudar. Sí, porque quedó más de 100 mil millones de pesos de recaudo, de recaudo. ¿Ya recaudados o por recaudar? La proyección que se hizo que cuando se recogieran 100 mil millones de pesos posiblemente la estampilla deja de funcionar, pero yo creo que no. Ahora, si se recauda ese recurso, pues va a durar mucho tiempo. Ah, bueno, que debió haber quedado, que eso fue lo que ellos arreglaron allá. Nosotros como diputados lo único que hicimos fue aprobarla, pero digamos que los requisitos y en qué se iba a invertir lo aprobaron fue allá entre la gobernación o el gobernador de turno y la universidad. Y la universidad. Sí, eso fue como el convenio que ellos hicieron allá. Y cuando nos dimos cuenta, dice que para proyectos, para proyectos de investigación, entonces por ahí se puede ir un recurso que realmente debió haber quedado, fue para apoyo a los estudiantes, porque para nadie es un secreto, aquí la mayoría son víctimas, son de escasos recursos y todo eso, ¿sí? Sí. Quedó también para la construcción, ¿sí? Que también quedó recurso para eso, pero va lenta, ahí la vemos que va lenta y que también hemos recibido, otros colegas se manifestaron diciendo que se están recibiendo quejas y vamos a hacer una comisión y vamos a ir allá, vamos a buscar, y desde acá hago el llamado, si hay alguna persona, un ingeniero profesional, sobre todo en estructura que nos quiera acompañar y que nos quiera apoyar con esto, pues le hacemos el llamado, que nos unamos, porque la verdad es que hay que ir a ver cómo se está construyendo, ¿sí? Por qué la lentitud para la construcción, si cumplió todos los requisitos, están hablando de que dentro del proyecto, como cosa rara que siempre pasa, es raro pero pasa, que supuestamente no quedó la petar, entonces cómo es posible que dentro de un proyecto tan grande no vayan a proyectar, valga la redundancia, una petar, cuando es básico para que funcione un establecimiento de estos. ¿Ustedes ya tienen contacto con el contratista? ¿Quién es el contratista? Yo ayer, atento a la sesión que estaban realizando en horas de la mañana, mostraban preocupación con respecto al contratista. Sí, la verdad no sé por qué, pues usted sabe que todo ese trámite lo hizo, me imagino que la gobernación o quienes intervienen en esto, pero dicen que es de acá, dicen que es de acá, y alguien de mis colegas manifestaba que ya, que se sabía quién era, que era una persona que siempre incumplía, bueno, yo la verdad no sé quién es. Que ya tenía sus antecedentes. Eso, la verdad personalmente no sé quién es, y me gustaría saber y lo vamos a saber el día que vayamos a hacer. Eso le iba a decir. Aquí lo mejor, lo mejor es hacer el control, y le digo el control del recurso, porque este recurso que ustedes, digamos que giran, la gobernación no tiene ningún control, es decir, la plata entra por la estampilla y ellos automáticamente tienen que entregársela a la universidad. ¿En qué la disponen? ¿En qué la gastan? ¿En qué eso? ¿Hay algún control sobre esto? Pues nosotros estamos facultados, porque si la estampilla se creó en el departamento y la aprobamos nosotros como diputados, estamos facultados para hacerle control a ese recurso. Pero me preocupa el hecho de que usted dice que cuando se aprobó, no se decía para qué era, o sea, ustedes aprobaron... Sí se dice, dice una parte donde habla, no traje el proyecto, pero una parte dice que para... Infraestructura, estudios... Parte de eso, fortalecimiento de la infraestructura para proyectos de investigación. Ahí es donde me preocupa. ¿Ya decía eso? Sí, claro, ahí es donde me preocupa, porque por investigación podemos irnos a ver si el terreno de acá funciona para sembrar caucho, que ya sabemos que eso acá no funciona. La investigación es muy amplia. Claro, y como hay biología y la investigación cubre tanto, entonces podemos ir a ver si el agua del río moja. Vamos a investigar si el agua del río moja. Entonces hay esas cositas así, y realmente esa es mi preocupación. Investigación en qué tema, ¿sí? Si está funcionando la facultad de biología, pues listo, investiguemos y demostremos realmente qué dificultades encontraron o van a encontrar los estudiantes de biología aquí con respecto a todo lo que tenga que ver con esa facultad en el Guadiario. Claro. Que nos muestren, porque es que acá no tenemos que pensar solamente en hacer favores al uno o al otro, sino que tenemos que pensar en grande en el desarrollo de nuestro departamento, en que nuestros estudiantes salgan bien preparados y que realmente se vuelva interesante que la gente venga a estudiar a la Universidad de la Amazonía de sede de Guaviare. Claro. Porque eso mueve economía, porque eso da estatus al departamento por muchas cosas, muchas razones. Y ahí el reto también está en ampliar los programas, ¿no? Claro. Que es otro de los, era una de las metas más cercanas y próximas de la universidad y que tampoco se ha escuchado. Vea, yo lo manifesté en alguna ocasión. Nosotros tuvimos un encuentro de diputadas donde hablé con una diputada de la Amazonía, donde me manifestó, yo le pregunté a ustedes cómo están con la universidad allá y me dijo, no la queremos. ¿Eso fue lo que me dijo? ¿En dónde? En la Amazonía, en Amazonas. Me dijo, no la queremos. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque lleva 20 años con la facultad de contaduría, no más. Entonces yo dije, ah. O sea, no ampliaba, no ampliaba los programas. Y yo dije, acá debe haber ingeniería ambiental, ingeniería agroforestal, ingeniería zootecnia veterinaria, biología. Biología es importantísimo. Sí. Es importantísimo cuando hablamos de tema ambiental y de Amazonía. De biodiversidad. Y de biodiversidad y de todas esas cosas. Entonces hay una cantidad de, digamos, de programas que encajan perfectamente en el contexto del Departamento del Guaviare. Que encajan en la necesidad del Departamento del Guaviare. No podemos seguir sacando, y soy respetuosa de los que deciden estudiar Derecho, porque mi hija estudia Derecho. Soy respetuosa de los ingenieros civiles, de todos los profesionales, pero no podemos seguir llenando un departamento tan pequeño con los mismos profesionales, porque estamos repitiendo lo del C. No, pero además tenemos una vocación muy importante y es el medio ambiente. Y hoy nos llama lo ambiental. Nos llama esa responsabilidad de cuidar, de conservar, de preservar, de estudiar lo que tenemos para poder conservarlo de una mejor manera. Una ingeniería de alimentos aquí encajaría súper. Buenísimo también. Aquí tenemos y le estamos dando fuerte al tema de los frutos amazónicos y de todo eso. Pues qué mejor que un ingeniero de alimentos. Acá tenemos un chico que se preparó en ingeniería de alimentos y que tienen un emprendimiento muy bonito acá. Y sobre todo que es como estas carreras vienen a servir al desarrollo, al fortalecimiento de lo que está pasando actualmente. ¿Qué está pasando? Emprendimientos le apuestan a la transformación de frutos amazónicos, a transformar insumos en diferentes productos para la venta. Entonces el tema, por ejemplo, es a conseguir el INVIMA. Es un proceso que requiere de ingenieros de alimentos. Y no sé, perdón que me pasa el aire acondicionado, me está pasando factura, pero bueno. Y el ingeniero de alimentos, de acompañamiento de un montón de profesionales que pueden ayudar en ese proceso de certificación ante el INVIMA, que cuesta, que sabemos, mejor dicho, lo tedioso, no solamente que cuesta dinero, sino cumplir esos requisitos, exigen mucho de estos empresarios y de estos emprendedores y que también hace falta ese fortalecimiento y apoyo ahí de otras ramas. Y la transformación, por ejemplo, Laura, hablemos del tema de los alimentos, pero también hablemos del tema de la ganadería. Aquí no sabemos aprovechar el estiércol del ganado, aquí no sabemos aprovechar, es más, cuando se tala, cuando se produce, no sabemos aprovechar, no sabemos transformar, eso es lo que necesitamos. Entonces ahí está una ingeniería, una ingeniería industrial también es buena acá. Todas esas cosas, o sea, hay que hacer algo que realmente se vuelva como el punto de atracción para que, lo que le digo, los estudiantes, nuestros hijos o nuestros jóvenes de Mitú, de parte del sur del Meta, del Guaviare, de todos los municipios cercanos o departamentos cercanos al Guaviare, pues se vengan a estudiar y nos traigan el recurso y vivan acá y se activa toda la economía porque se arriendan las habitaciones, porque se compra el mercado, porque se compran todo lo que se necesita y eso activa la economía. Y hacia allá tenemos que pensar, ¿no? Claro. Que San José sea ese centro. Y que no es un pueblo, es una ciudad. Exactamente. Es la capital de un departamento y un departamento próspero, verde y metido en el cuento ambiental, que es lo que hoy en día, digámoslo en estos términos, está de moda. Exactamente. Y tenemos que proyectarnos hacia allí, por eso es clave ese control que ustedes hoy hacen a la Universidad de la Amazonía. Ha pasado tanto tiempo, hay unos recursos que se han invertido y qué bueno poder saber cuántos recursos se han girado en este tiempo. Sí, claro. Esa es una gran pregunta y un dato que le dejamos. De pronto lo podemos estar viendo ahorita en el presupuesto que vamos a aprobar. Ahí debe estar proyectado, claro. Ahí debe decir cuánto se recaudó, cuándo se ha recaudado y si no tocaría, pues solicitarlo. Pero la Secretaría de Hacienda Seguro lo tienen porque allí se recauda. Claro, claro. ¿Cuánto se ha recaudado de esa estampilla? Claro. ¿Cuánto se ha recaudado desde la existencia de la estampilla? Ahora, la universidad comenzó a funcionar este año, no, el año pasado. Desde el año pasado. Desde el año pasado, exacto. Y esos recursos, bueno, ¿se han invertido en qué? ¿Cómo usted lo dice? Sí, claro. En el mantenimiento. Seguramente habrá una nómina, seguramente habrá unos gastos de sostenimiento aquí de la sede que, bueno, a ver si sí alcanzan o no alcanzan o qué está pasando con ese recurso. Es que eso es parte también de ver esos proyectos y al final terminan siendo viables o no, sostenibles o no, y sobre todo de pensar que los recursos se están viendo optimizados para que nuestros estudiantes y los jóvenes pues salgan bien preparados. Este es un tema bien interesante y hay que seguirle la pista a esa visita, señora. Antes de todo, yo quiero darle gracias a las mamás y a los estudiantes que están preocupados. Yo les decía, es que es su futuro, es el futuro de nuestros hijos. No nos quedemos callados. Y recordarle a la comunidad que todos, Laura, no solamente a los diputados, todos los que habitamos en el departamento del Guaviare, somos y tenemos y estamos facultados para hacer control a los recursos del departamento. Es que no son los recursos del gobernador, no son los recursos del secretario, son los recursos del departamento y el departamento lo conformamos todos. Entonces, por eso vuelvo y repito y le hago la invitación a un ingeniero que sea especialista en estructura, que nos acompañe, que nos diga si realmente si estamos cumpliendo o si están cumpliendo con los requisitos en la construcción de esta obra de la universidad. Y solicitarle a los estudiantes, no se queden callados porque los perjudicados van a ser ustedes más adelante. Sí, señora, eso es clave. Hay otro tema que queríamos tocar también con usted, diputada, que lo escuchábamos en días anteriores, es el tema de las cuentas del Cuerpo Voluntario de Bomberos. ¿Han podido saber algo más de esto, del informe, de un posible embargo que tendría? Bueno, lo que manifestó el secretario de Gobierno cuando hizo su intervención en la Asamblea es que hay un fondo o una bolsa que, digamos, que del presupuesto del departamento se va a esa bolsa un porcentaje. Creo, y si no estoy equivocada, si no es el 0.5, es el 1 que va a esa bolsa. De esa bolsa sale para varias, para varias cositas. Son cinco subcuentas si no estoy... Sí, de esa bolsita sale para Laura, para Omar y para cinco personas. Cinco bolsillos, sí. Dentro de esos cinco bolsillos está el tema de gestión y de apoyo a los cuerpos de socorro del departamento. Que de ese... Por ejemplo, si es del 5%, del 0.5, se va a un porcentaje de ese 0.5 para ellos. Lo que yo entendí ese día es que esa cuenta donde la gobernación debe hacer ese depósito está embargada. ¿Por qué algunas cuentas están embargadas? Porque es normal, diría yo, es normal por todos los procesos jurídicos que hay en contra de la gobernación. Porque yo hablé con el teniente Malagón y me dijo nosotros no tenemos cuentas embargadas, bomberos como tal, no. ¿Bomberos municipio? Sí, municipio. Ah, bueno, el maneja municipio y departamento, algo así. Entonces, él me dijo nosotros no tenemos cuentas embargadas. Yo lo entendí cuando el secretario hizo la intervención, lo entendí de esa manera, lo capté de esa manera, que era la cuenta de la gobernación. Donde estaban los recursos que iban para los... Ah, ok. Sí, así lo capté yo. Y posiblemente sí, porque la gobernación tiene muchos procesos en contra. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando uno tiene un proceso en contra? Embargan y quedan ahí congeladas. O sea, el recurso no se le puede consignar a esa cuenta. No se le podría consignar a esa cuenta. Y entonces, ¿ese recurso hacia dónde va? ¿Se acumula? Es que como cuando los gobernadores o ellos están facultados también, digamos, para hacer, sacar de acá y meter allí y darle la vuelta a la plata, digamos así. Los traslados presupuestales. Sí, los traslados presupuestales. Entonces, ellos le pueden decir, si esta cuenta está embargada, pues no le van a meter plata ahí, porque lo más lógico es que se va a quedar quieta y hay necesidad. Y no se sabe por cuánto tiempo está embargada y que inhabilita de alguna manera la misma para los recursos. No, no, ese ya es control y tema jurídico allá con el tema de todos esos procesos. Han habido algunos resultados, digamos, de que se han desembargado y de que se han solucionado algunos problemas jurídicos o procesos jurídicos que tienen en contra de la gobernación, que llegan a acuerdos y todo eso. O a indemnizaciones, a pagos que deben de hacer algo. Pero no se sabe el monto de lo que dejan de percibir los bomberos o los cuerpos de socorros al estar embargada a estas cuentas. No, no. Pero yo creo que no lo dejará recibir en el momento. En el momento y porque, digamos, el mayor recaudo se hace por la estampilla que se maneja al municipio. Entonces, lo que hacen es recaudar y enviar al municipio, que es el primer respondiente. Eso, no alcanza a llegar a la cuenta, seguramente. Pero vale la pena preguntar y confirmar. Sí, sería bueno saber si claro, y eso lo debe, esa información la debe tener el secretario de gobierno. Sí, si es de la estampilla o es, porque hablaban de una manera subsidiaria, ¿no? O es del porcentaje que dice por ley que debe ir a esa bolsita. ¿Sí? Ese porcentaje que les comento, del presupuesto del departamento se saca un porcentaje para esa bolsita donde se va a cinco bolsillos. Uno de esos bolsillos o una de esas cuentas es la de apoyo a los cuerpos de socorro, no específicamente bomberos, a los cuerpos de socorro del departamento. Quienes entran, pues creo que como tal... Ahí está la defensa civil, está la Cruz Roja... Sí, pero también creo que... Sí, porque la de bomberos creo que la recauda es el municipio. Sí, pero yo he escuchado también que digamos que todas las organizaciones... Creo que también tienen una participación por parte del departamento. Sí, por eso. Esa, esa, ese presupuesto. Entonces, pues ahí sí ya toca con el secretario de gobierno, digamos, o el de Hacienda que diga, vea, es tanto... O el jurídico. O el jurídico. Sí, a ver, para el tema de los embargos sí es con jurídica. El tema de recaudo es con Hacienda. Yo diría que ahí la situación tocaría era con los tres secretarios, porque tanto el de gobierno que tiene que ver, que es el coordinador general en el departamento de los organismos de socorro a través del comité de gestión de riesgo, de los que hacen parte. Y también, pues, el secretario de Hacienda, que es el que... El que recauda. El que recauda, el que maneja la plata. Y el que maneja el presupuesto. Claro. Y el otro, pues, el que también trata sobre las vías legales por las cuales, pues, se establece, pues, esa distribución de esos recursos. Sí. Hay que... Otro tema también para seguirle la pista a esos embargos de esas cuentas y ver cómo se está dando ese manejo finalmente al apoyo de los cuerpos de bomberos, porque es que aquí... Y no solo al cuerpo de bomberos, recuerde usted que la defensa civil... Los organismos de socorro. El coronel Díaz, Jorge Díaz, había hablado de eso, de la dificultad que están pasando también la defensa civil, que en oportunidades, en otras oportunidades se ha tratado de buscar cómo se les apoya con un proyecto a ese también, a esa entidad, como la defensa civil. Sí, nos comentaba de que en la administración anterior pues había presentado unos proyectos, pero que se había terminado la administración y nos comentaba también en la reciente visita que hizo el presidente Petro, que también estuvo aquí presente con todo su equipo, que iba a hacer llegar ante el alcalde y al mismo gobernador pues otro proyecto para buscar fortalecer ese apoyo a la defensa civil aquí en el departamento del Guaviare, porque andan sin vehículos, sin ningún equipo para proceder a atender cualquier emergencia que se pueda presentar. Ese tema es bien espinoso también, porque si a nivel nacional se acuerda que también no habían querido entregar unas dotaciones que tenían por ahí aguardadas y todo eso y nosotros conocemos que aquí todos los cuerpos de socorro andan mal, digámoslo, mal en cuanto a dotación y también conocemos que en una administración hicieron, hacen proyectos y les dan pero no tienen en cuenta la necesidad de ellos, no coordinan, no articulan, no se sientan con ellos a decir venga, que es lo que ustedes necesitan porque es que ellos son los que conocen eso, o sea, en un incendio bien tremendo, bien fuerte, ¿cómo voy a ir yo a pagar con una bomba como llamamos coloquialmente el cacorro, las costillas ahí dándole a eso, no, eso no sirve. Ese manejo de esos presupuestos tiene que ser articulado. Articule con ellos que son los que tienen la necesidad. Diputada, diputada, un último tema y es, ayer usted manifestaba una molestia con los enlaces. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la molestia es que yo pienso y yo soy de las que digo, pues, hoy, afortunadamente, nuevamente, y nuevamente, hay tres diputadas que somos, digamos, la cara pública de todas las mujeres en el departamento, ¿sí? Y hay un enlace donde primero ni siquiera nos tienen en cuenta de decir, venga. Es el enlace de género. Sí, el enlace de que hay género porque lo cambiaron, lo cambiaron. Entonces, yo no tengo nada en contra de la persona que está. Nada, para nada, es un gran ser humano, la admiro, ¿sí? Pero no me gusta… El enlace de género. Sí, no me gusta que la nombraron y no han ido a la asamblea a decir, mire, ella es el enlace que hay género, mujeres del guaviare, ustedes como diputadas que todos los días estamos en, digamos, en contacto con el pueblo, es ella con la que se va a trabajar de la mano, se van a hacer los proyectos que vienen en pro y en beneficio de las mujeres del departamento, ¿sí? No, no lo ha habido, no lo ha habido. Entonces, es lo que yo digo, todos los enlaces. Entonces, manifestaba otra colega, dijo, pero si el enlace de negritud es un blanco. Entonces, sí, y cuando fuimos a… yo hice la pregunta en alguna ocasión, ¿por qué una persona que no es de afro está en el enlace de afro? No, es que los afro nos han puesto de acuerdo para elegir el enlace, ¿sí? Yo ahorita manifiesto y digo, claro, yo como mujer quiero saber quién es el enlace, que vaya, que se presente, que diga, aquí estoy, que salga a la luz pública y diga, aquí estamos haciendo el trabajo y vamos a trabajar de la mano de las diputadas y de las demás mujeres, vamos a trabajar por todas nosotras, porque harto que se haya que hacer por las mujeres en el guaviare y por todos, por la niñez, por todos, entonces hay mucho trabajo que hacer en el guaviare y eso fue lo que yo manifesté donde también decía que están invitando a una actividad y yo dije, no voy a ir porque yo quiero que las actividades para las mujeres lleguen a todas las mujeres, especialmente a los sitios más marginados, a la población de más necesidad, porque donde la mujer no produce su propio ingreso, pues es donde está más maltratada, más vulnerada, más de todo, entonces, sí quiero actividades para las mujeres, pero que realmente se vea, digamos, reflejado en su calidad de vida. Bueno, esa es parte del gran trabajo que se viene haciendo desde la asamblea, un tema de control a esos proyectos, a esas iniciativas que llegan allí para ser aprobados, que al final muchos de ellos son aprobados con la, digamos, la idea y la intención de que nuestro departamento avance, se desarrolle, se fortalezca, pero también es importante hacer ese ejercicio de control político y seguimiento a cada uno de esos proyectos aprobados. Hay una oyente diputada y dice que se sabe del INDER su estampilla porque parece una institución invícil, el INDER solicitó espacio para dar informe, ¿verdad? Sí, sí, el INDER solicitó espacio en la asamblea, van a dar informe, yo quiero hacerle una invitación nuevamente a la comunidad, mire, nosotros hacemos control político y no llega nadie, ayúdenos, porque nos dejan allá solos, ustedes nos dieron la oportunidad de estar allá, pues ayúdenos también, acompáñenos a estos procesos, acompáñenos a estos controles políticos, porque ahí es donde nos enteramos de muchas cosas, nosotros presumimos de la buena fe de todo mundo, de los secretarios, de la buena ejecución del recurso, de que se están haciendo bien las cosas, pero en el INDER hay una estampilla y todos los días va gente a pedir ayuda, que porque van a viajar al equipo de micro, el equipo de básquetbol, el equipo de bola y playa, el equipo de todo, ¿sí? Entonces, porque requieren de apoyo, entonces es lo que decimos, ayúdenos, porque realmente ahí hay un recurso y hay que hacerle control también a eso, hay que hacerle control en que se están invirtiendo, no es solamente hay que hacerlo en camisetas, balones y mallas, no hay que, o en contratar personal, porque uno va y hay una cantidad de personal contratado, cantidad de personal contratado, entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Sí se está llegando a toda la población, a toda la necesidad, se está cubriendo toda la necesidad o qué estamos haciendo? A propósito de eso, diputada, hoy viene el agente interventor de la nueva EPS, la preocupación está hoy con la entrega de medicamentos, Audifarma dijo no voy a entregar más medicamentos a la nueva EPS, eso preocupa aquí en la región, pues acá en el departamento, porque es uno de los principales, digamos, proveedores de medicamentos, viene hoy el agente interventor, seguramente se va a reunir con autoridades locales, no sé si... Julio Rincón, con a ustedes también, tendrá algún espacio. Para nada. Pero hay que seguirle la pista a eso, porque se van a reunir, a las cuatro de la tarde, de hecho, tenemos un espacio de los medios de comunicación en el Hotel Quinto Nivel y allí es clave que todas estas problemáticas que normalmente ustedes también conocen en la asamblea, pues sean de cierta manera expuestas para que él, desde su interventoría a la nueva EPS, puedan ver cuáles son las reales soluciones, porque esto que venga de por sí ya es un avance, no se puede perder esa oportunidad, entonces hay que estar atentos a esto. A las nueve y treinta para las veedurías también está el espacio en el Hotel Quinto Nivel con el doctor Julio Rincón, por si las personas que nos están escuchando que son de las veedurías puedan ir, entonces, y además de eso que son muy juiciosos, por ejemplo, Retsipaz, que es muy juiciosa en ese tema, pues puedan llegar hasta allí, hasta este espacio y hablar de todas las problemáticas que hemos tenido, no solamente con Audifarma, sino también con la EPS. Vea, es de las cosas que yo siempre he criticado, no solo este gobierno, sino de todos los gobiernos, es que ellos vienen muy callados, entonces, si ustedes los medios de comunicación no lo exteriorizan, nadie nos enteramos, a la asamblea nunca llega una invitación cuando ellos saben que los diputados, vuelvo y repito, somos los que estamos a diario ahí recibiendo información de la comunidad, y la necesidad, y la conocemos, pero no invitan a las asambleas, no invitan a, se reúnen ahí entre ellos, ¿se acuerda que hace como uno o dos años vino alguien también de lo que controla la supersalud? Sí. Y entonces, yo me enteré y me di, como dice mi abuela, decía mi abuela, me di las mañas y me comuniqué y salí recañada, que porque aquí todo funcionaba a las mil maravillas, que la persona que había venido era la más idónea para hacer ese control, esa representación, cuando todo calladito, todo calladito, ojalá no esté escuchando la doctora Fanny, que ella le gusta todo ese tema y hace muy bien su trabajo. Seguramente va a estar muy pendiente. como veeduría, entonces, de verdad que sí, acá han venido ministros y un día nos dijeron en la asamblea, estábamos en un debate cuando nos dicen, pues si ustedes que son los diputados no saben, entonces, ¿qué esperamos? Pero si es que no dicen, se vienen calladitos, se vienen a que nadie se dé cuenta, ¿para qué? Porque ellos saben lo mal que está funcionando todo. Hagan eso público, háganlo público, ¿por qué no hacen algo donde la gente vaya y se queje y lleve las fórmulas donde les hacen de pronto firmar y luego no entregan los medicamentos y todo lo que la gente le manifiesta a uno, háganlo público, no lo hagan en un quinto, en el hotel donde van a entrar cinco o diez. No, pero ese es un espacio con medios de comunicación, van a tener con las veedurías, van a tener con las alcaldías, van a tener seguramente con las secretarías de salud también otro espacio y es importante porque entiendo que sí son varios los espacios que van a tener, obviamente puerta cerrada y ahí es donde decimos, bueno, vamos a ver qué pasa, esperamos al final de la tarde conseguir el balance y conocer sobre todo el compromiso que hay a ver qué va a pasar, qué va a pasar con las demoras en las remisiones, las demoras en la atención, las demoras en la entrega de medicamentos, las demoras en las citas con especialistas, bueno, todo lo que hay por mejorar. Todo lo que, lo mal que está el tema de la salud en todo en Colombia, pero acá se siente mucho por la distancia a la capital, ¿no? Así es. Entonces se siente muchísimo por eso. Diputada, gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, desearles un fin de semana maravilloso, juiciosos, a todos los que van a ir a bailar y a tomar, por favor, entreguen la llave, guarden los 10 mil del taxi y no nos causen dolores de cabeza ni tristeza en nuestro departamento. Sí, señores. A propósito, gracias, diputada, feliz día para ustedes. Son las 9 de la mañana de la mañana.